¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la moneta de ketchup y bueno, como hace un mes que no hago un haul, hoy lo voy a hacer por fin, ya tocaba, así que chicos, ¡comencemos! En primer lugar, me compré esta chaqueta de aquí me valió 8 euros y la verdad es que está muy bien a mí lo que no me gusta mucho es lo que es material de prana un poquito de pelucilla según qué camiseta lleve yo también creo que según también el tiempo que lleve puede estar con esa camiseta que tenía debajo no, no sé, a mí eso no me ha pasado con la camiseta después también lleva un huequito aquí de atrás y bueno, y la talla es la 34 compré esta básica en verde, que es la talla 42 que ya se me va a dar como un tema a veces más largo de aquí a poquito porque si me ha cogido una de mi talla, pues me quedaba un poquito más corta y más corta yo quería decir una más oversize está muy en el color, me encanta, no sé cómo lo tienes hasta el boquillo ya no me puedo ver a mí mismo, pero bueno, espero que se vea bien y se ve el color real el precio mismo no lo sé porque tiene el ticket y la etiqueta, así que es muy bonita pero recuerdo que fueron como 3 o 4 euros más o menos después me cogí esta camiseta que es igual que la verde, solo que en roja bueno, creo que el escote es como un poquito más cerrado, ¿no? pero está muy bien, es la talla 40, ¿vale? es que tengo allí el monitor y lo puedo ver perfecto no sé cómo va a ser después cogí esta camiseta de aquí en raya, que está muy bien me gustan mucho las texturas, es muy cómoda, la verdad tengo que decir que todas las tropas que estáis viendo hoy, ya las he llevado antes o sea que ya he estado como un día con ellas, así que os puedo decir os puedo también ir como opinión, ¿no? en clase cómoda, incómoda y demás valió 4, 5 euros y la talla era 38 esta es la talla más pequeña que cogí porque es bueno que ella siempre da como más juta de aquí y más juta de todos lados, ¿no? bueno, tengo que estar de más pequeña, la fruta, sería muy bien ahora vamos a pasar los pantalones que son unos boquines así normales, vaqueros y están muy bien, son muy cómodos son la talla 34, me valió, no sé si fueron 8 euros o 9 9 euros entonces sí, lo cogí en plan de la mesa de bajaje, ¿vale? todo lo para desde ahí creo que lo cogí de esa parte no lo sé, no lo sé también me cogí esta mano de tina que valieron 4 euros y la verdad es que son súper súper cómodas y por último me cogí estas botas, ¿vale? es que lleva un poquito de tacón y la verdad es que son súper súper cómodas de nuevo y valieron 17 euros yo me cogí estos 12 coleteros que están muy bien hombre, se ve así bastante fuertes si no, son un par de 12 y la verdad es que están súper bien valieron 1,50 euros vamos, ¿qué más se puede pedir? para el pelo también me cogí este par de 12 pinzas son de diferentes tamaños y bueno, están muy bien de calidad la verdad y también valieron 1,50 euros aquí el 1,50 euros prima me encanta y nosotros también esto me he sacado del paquete son 8 pinzas lo acabo de sacar del paquete bueno, también son pinzas son 8 y bueno, lo que sí que son más grandes y bueno, valieron también 1,50 euros esta te da depresión Llegaba ya mucho tiempo queriendo probar pintalabios de primar también que nunca había probado ninguno y siempre había dicho, he escuchado de la hora ya y sobre todo que aquí veo estos juegos de primar y demás que los pintalabios son súper buenos digo, como no tengo el juego que fue y me cogí este que es en color bronco ¿no? creo que era confirmó bronco es un color así marrón, ¿vale? no sé si vosotros estáis viendo bien el color vosotros pero bueno y sí que sé que antes había alguno que eran estos blogs y esto ahora no sé bien lo que es esto se abre o no yo por ahora no he pedido abrirlo pero... bueno no sé hasta que lo descubra por ahora solo hay un pintalabios si no viene sin blogs sin nada no roguemos el problema es que esta parece fatal vale y no me puedo ver parada bien así que no sé qué tal quedaría esto no sé cómo me habré pintado los labios pero digamos que el color me encanta vale y por 2 euros que más se puede pedir otra cosa más que me llama la atención es que huele uff que bien huele no sé a qué huele pero huele súper súper bien se siente súper bien los labios mi madre dice que se los seca mucho para mí la verdad es que no se nota muy normal incluso cuando llevo el departamento de tiempo ya con él tarda mucho en irse en plan la duración es muy buena yo os digo que ya he estado esta mañana con él puesto hace un poco de aquí en mi casa e incluso de bebido en plan ha estado muy bien y vamos que es una cosa espero que os haya gustado muchísimo mejor y como ya sabéis ahora en los vídeos que hay esta semana incluso estos los vengo los haré a las 6 de la mañana vale porque así yo creo que así ya lo podéis ver durante todo el día y si se les toque a los lentes bien desde temprano lo podéis ver antes así que chicos bye